Dibujos en el contexto del modelo. En algunas circunstancias, el flujo de trabajo del diseño requiere crear en el proyecto dibujos 2D independientes. Archicad 11 ahora les da a los usuarios la posibilidad de editar libremente cualquier vista arbitraria del modelo en 2D. Esto se consigue desvinculando la vista del modelo y descomponiendo los elementos del modelo en líneas 2D. Vamos a mostrarles en este ejemplo cómo mantener en el contexto del modelo todos los dibujos que no están vinculados directamente al modelo 3D. Archicad hace posible comparar de forma sencilla esta vista desvinculada con su vista del modelo pertinente. En este caso, una sección de dibujo 2D y bajo el trazado virtual, la sección pertinente del modelo. Con varias herramientas, el arquitecto puede comparar las dos, mientras todavía tiene un control total sobre el dibujo. El arquitecto o dibujante puede mantener el dibujo constantemente coordinado con el modelo, mientras tiene la libertad de analizar refinamientos sin que sufra las consecuencias el modelo del proyecto. El cuerpo de plato «esculpa» Gracias por ver el video.